www.lmneuquén.com Bueno, Valeriano Marquina estaba radicado en Neuquén, era un vasco español, vasquísimo y españolísimo, como él se definía, que se dedicaba acá a obras de albanilería, sanitarios, instalaciones de gas, etc. Pero que tenía un pasado riquísimo, en realidad lo importante de él no eran las prestaciones de ese tipo, sino su pasado, había peleado por la República en la Guerra Civil Española, entre el 36 y el 39, y al ser derrotada la República huyó de España como pudo, y llegó a Latinoamérica después de algunos periplos, de tocar algunos países donde podía hacer pie, y de México fue bajando hasta llegar a la Argentina, y dentro de la Argentina a la Patagonia. Él había sido un oficial que había tenido una intervención muy importante en el sitio de Madrid, que es ahí donde él conoce accidentalmente a Miguel Hernández, porque en el sitio de Madrid, que fue defendido exitosamente por las fuerzas de la República, en un momento dado, cuando ya había cesado la hostilidad, apareció una anécdota de color, digamos como se dice ahora, Rafael Alberti, y venía clamando por Miguel, ¿dónde está Miguel? decía, ¿dónde está Miguel? Y él sale a recibirlo a Rafael, ¿pero qué te pasa, Rafael? Porque tú tienes acá bajo tu égida al poeta más grande de habla hispana, lo tenés a Miguel Hernández y los estás exponiendo a que lo maten. Entonces dice, yo no lo conozco. Entonces lo manda a llamar, y efectivamente, a partir de ese momento, se hacen muy amigos. Un día tocan el timbre en mi casa, yo vivía en ese entonces en la calle Intendente Carro y Leguizamón, y bueno, y si él se presenta, y me dice, ¿usted es el diputado Pellín? Y sí, le digo, ¿qué dice? Bueno, tengo que hablar con usted. Entonces ahí comienza a decirme que hay que hacer algo por el poeta Miguel Hernández, que es el poeta de la juventud. Y como Neuquén es una ciudad de jóvenes, tienen que encontrar en el poeta una imitación, una emulación, digamos así, de lo que es la vida, y de lo que es el arte, y de lo que es la lucha por la liberación de los pueblos. En realidad, lo conocían todos a Valeriano. Lo conocía el obispo de Levares, era miembro de la Asociación Española, tenía gente, gente, digamos, muy humilde, que él por ahí les hablaba, y hasta los tenía viviendo en la casa, que era una casa enorme de inquilinato, que él tenía ahí en el Bajo, más o menos a la altura de donde está Walmart, pero del otro lado de la ruta, no me acuerdo el nombre de la calle. Y eran muchachos, gente grande, que le ayudaba de alguna manera, que él los tenía como ayudantes para las instalaciones que hacía, y para todo que hacer. Y también tenía Anita, que era su mujer, la mujer que era una mujer nativa de acá de Neuquén, que él adoraba, realmente la tenía como a una dama, como lo que era Anita, él era un caballero.